Hola amigos ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal Ana Contigo. Nuestro tema de hoy es la parte 3 de la serie sobre la menopausia, esa etapa que puede ser difícil si eres de las mujeres que pasan por esos muchos síntomas incómodos que afectan nuestra salud, no solo física sino psicológica. Si aún no has visto los videos anteriores de esta serie como siempre te dejo acá abajo los enlaces para que los puedas consultar. Aprovecha para suscribirte al canal y tocar la campana de notificaciones que está justo al lado del botón de suscripción, darle like a los videos que te gustan y compartirlos. En el video de hoy vamos a conversar sobre uno de los trastornos que se producen, la atrofia vaginal. ¿Qué es?, ¿Qué cambios produce y cuáles son los tratamientos? La vagina así como todo nuestro cuerpo cambia con el paso del tiempo y en las mujeres especialmente durante el proceso de la menopausia. Este trastorno afecta las paredes de la vagina que es un órgano que por múltiples razones puede perder su capacidad de producir la humectación suficiente y esto da lugar a una serie de síntomas que generan malestar y problemas como irritación, ardor, dolor al orinar o durante la relación sexual por la resequedad que produce la atrofia vaginal. Las paredes vaginales se vuelven más pequeñas y delgadas, más secas y menos flexibles. Estos síntomas y sus molestias afectan la relación sexual de la mujer debido a que con la alteración de la pared de la vagina se vuelve más delgada, con menos lubricación y más lisa, así que se irrita fácilmente con el roce por ejemplo del pene generando más molestia y dolor que placer. Mujer incluso puede haber hasta sangramiento, que lo que a algunas mujeres en muchos casos no se les hace posible mantener una relación sexual o con el tiempo tratan de evitarla porque obviamente no es placentera. Es importante entender que existen opciones y que toda mujer que padece este trastorno debe acudir al médico, de tal manera que el especialista identifique las posibles causas y sugiera un tratamiento. Amiga, si esto te está pasando debes comprender que estos cambios son totalmente naturales, así que no debes sentir vergüenza en consultar con tu médico ginecólogo de confianza para que juntos busquen las alternativas más saludables para ti. A cualquier edad tienes el derecho de estar saludable en el campo de las relaciones sexuales, tienes pleno derecho a disfrutarlo independientemente de tu edad. Existen tratamientos preventivos y tratamientos que controlan la atrofia vaginal, pero estas vías están supeditadas fundamentalmente al diagnóstico a través de los síntomas de la exploración y de pruebas ginecológicas. En esta etapa de la menopausia y postmenopausia la atrofia vaginal ocurre principalmente debido a la disminución de las hormonas femeninas, especialmente del estrógeno producido por los ovarios y que tiene un efecto directo sobre el tejido que conforman las paredes de la vagina. Así que el médico debe identificar la naturaleza del tipo de atrofia que tú padeces y si es producida por déficit hormonal entre otros tratamientos pueden emplearse cremas locales. El estrógeno es fundamental para la producción del colágeno, para mantener bien lubricada y aumentada la vagina para que sea más flexible y elástica y su disminución provoca síntomas que se traducen en complicaciones. Por un lado disminuye la vascularización de la vagina que incluso cambia de color de un sano tono rojizo a un tono más bien blanquecino y con mucha facilidad para la ruptura o erosiones. Y por otro lado se pierde la elasticidad, el tono y los pliegues. La vagina tiene como unos pliegues o rugosidades naturales que se van aplanando al ir reduciendo su grosor, también el flujo cervical disminuye y todo esto provoca síntomas de los que ya hemos hablado. Con la pérdida o disminución de las hormonas femeninas también ocurren cambios exteriores a nivel de la vulva y los labios disminuyen su grosor, el introito vaginal se cierra y disminuye el tamaño del clítoris así que la calidad de las relaciones sexuales se pueden ver afectadas. Cuando las mujeres empiezan con resequedad o atrofia vaginal aparte de las principales molestias que van a tener por falta de lubricación y humedad vaginal y dolor durante la relación sexual, esta condición también puede favorecer la aparición repetida de infecciones vaginales y de las vías urinarias que son muy comunes. Ante todo este panorama ¿Qué hacer? Debes saber que todos estos síntomas tienen solución, existen tanto tratamientos hormonales como no hormonales y locales que pueden ayudarte mucho a la lubricación y humectación de la vagina. Como habíamos conversado en los videos anteriores algunas mujeres no somos candidatas a someternos a una terapia de sustitución hormonal o existen contraindicaciones con los medicamentos hormonales. Por favor no dejes de consultar los videos anteriores que te dejo acá abajo en la descripción de este video y que hablan sobre estas contraindicaciones. Así que es bueno saber que existen otras alternativas que no tienen base hormonal y que pueden aplicarse y te pueden beneficiar tanto en tu salud física como psicológica. Es muy importante que si llegas a presentar estas molestias no te quedes callada. Si tienes pareja conversalo con ellas para que te entienda y te apoye y sobre todo acude a tiempo a tu médico a tu revisión médica. Hay soluciones que mientras más temprano se apliquen mejor y además la ciencia va avanzando cada vez más rápido. Hablando de ciencia la tecnología aparece para apoyarnos así que dentro de las opciones además de la terapia hormonal y de la aplicación de cremas locales existe un tratamiento que emplea la tecnología láser. El láser se emplea para restaurar la mucosa específicamente estimulando esa mucosa que se ha ido adelgazando para que se vuelva a engrosar, es una opción muy interesante para no consumir estrógenos sobre todo si estás dentro del grupo de las mujeres entre las cuales no se puede aplicar la terapia hormonal sustitutiva o las que no pueden por alguna razón varias. Como efecto del empleo del láser se produce un aumento del colágeno, las fibras del colágeno se van multiplicando y se va tallando nuevamente la mucosa produciendo beneficios también en los casos de incontinencia urinaria ya que además ayuda a elevar el piso pélvico por cierto que para esto también es buenísimo realizar los ejercicios de queja de los que vamos a hablar en un momento. Pero para concluir esta parte sobre esta técnica con láser falta decir que también aumenta la vascularización que le da nuevamente ese color rosado saludable característico a la vagina y también la sustancia que causa el flujo cervical. Esta técnica es indolora, no produce molestias, requiere unas sesiones y recuperación realmente muy cortas y luego se sugiere repetir anualmente para mantenimiento. Continuando con nuestras opciones, la falta de elasticidad y de tono muscular hace que puedan ocurrir pérdidas de orina cuando por ejemplo nos viene una tos o nos reímos y entonces podemos realizar durante toda nuestra vida de manera preventiva, por favor no esperemos a llegar a esta etapa, ejercicios para fortalecer el suelo pélvico. Para realizarlos solo tenemos que estar en una posición neutra en donde no activemos los abdominales o las piernas sino simplemente apretemos como cuando aguantamos la orina. Esos músculos que logras contraer son justamente los que queremos mantener tonificados así que los apretamos, aguantamos unos segundos y soltamos repitiendo al menos 10 veces y hasta 3 o más veces al día. Puedes realizarlos estando parada de pie, sentada, acostada, manejando, incluso hay quienes los realizan caminando, tienen la gran ventaja y es que nadie se da cuenta de que los estás realizando. Luego de un tiempo verás los resultados a nivel de ese tono muscular que va a mantener todo en su sitio, por lo tanto te va a ayudar a evitar prolapsos, pérdidas de orina, además se dice que produce una relación sexual mucho más placentera y los orgasmos suelen ser más intensos cuando tenemos nuestra zona pélvica bien tonificada y entrenada para apretar y soltar. Bueno amigos recuerden siempre consultar con el médico. Amiga no sientas vergüenza, consulta si presentas síntomas como los que acabamos de describir y pregunta sobre tus opciones porque finalmente este trastorno es totalmente natural para tu médico y puedes mejorarlo muchísimo con la consecuente mejora de tu calidad de vida, de tu autoestima, de tu salud física, sexual y emocional. Si aún no estás en la menopausa recuerda que la prevención es tu mejor herramienta para tener una vida saludable. Cuidemos nuestro cuerpo, cuidemos nuestro templo, un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima, un placer como siempre, chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.